Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias a las 20 vamos a desarrollar entre otros este tema. Hablaremos una vez más de la tragedia en la Ruta Nacional 38. Un colectivo que regresaba a la capital Tucumán impactó contra una moto y produjo la muerte de los dos ocupantes del rodado menor. Uno de ellos falleció en el acto, mientras que la otra persona perdió la vida al llegar al Hospital de Monteros. Un hecho que ocurrió ayer, cerca de las 13 horas, cerca del acceso principal de Acheral. En tanto, en otro siniestro, un auto volcó tras chocar contra otro vehículo. Y además nos vamos a distender un poquito y vamos a hablar del fin de semana que se ha realizado el desfile de apertura de la temporada en Tafí del Valle. El marco, como siempre, ha sido espectacular. La belleza de los paisajes, acompañada, por supuesto, por la presencia de figuras de renombre nacional, más un clima ideal y miles y miles de visitantes. Estaremos desarrollando estos y otros temas a partir de las 8 de la noche en Telefe Noticias a las 20. Los esperamos. Gracias.